Le presentamos aquí a Margot, una jugadora que viene de Ucrania. Ya saben la situación en su país, es la que es. Estamos muy orgullosos de la colaboración que tenemos con este país vecino, que los queremos acoger a todos los que podamos y sensibilizar a la población para darles una mano y en todo lo que esté de nuestras manos intentar ayudar y que sigan con tanto sus estudios como su tenis, como lo que sea, para salir de esa catástrofe y que esperemos que pase pronto y animar a toda la población de Ucrania, todo nuestro ánimo, apoyo. Y muy felices por tener a Margot aquí en nuestra academia. También tenemos a Misha, que está ahí con los chiquitines. También la tenemos de acogida. Y nada, muy contentos. Bueno, que salgan pronto. Gracias por estar con nosotros. Margot, un pato de t-shirt. Hola, soy Margot y soy de Ucrania. Y me gustaría decir que estoy muy agradecida por estar aquí, porque miles de niños ahora no pueden vivir su sueño, jugar a tenis, hacer sports, musica, etc. No pueden tener comida o agua. Y es tan triste debido a esta situación en Ucrania. Y me gustaría decirle a Dani, porque ahora, para mí, él es mi heró, porque él me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta, de jugar en el tenis. De estar en su familia, en su tenis club, de dar mi 100% en los entrenamientos. Y me gustaría decirle, que estoy muy agradecida por él. Bye.